¡Mano! 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 ¡Ahor... �로... ¡Mano! ¡Mano! ¡Mano, komple! No, 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 no. Vení para acá, coge uno ahí, por dentro, más adentro. Ahí, 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 no, 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 no. No, 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 no. Vaya, vaya, vaya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Алексé! Ustedes van a ser una... ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Más en la espalda! ¡Más en la espalda! ¡Más en la espalda! ¡Pumado! ¡Pumado! ¡Venga, ahí fuera el lugar! ¡Ay! ¡Venga, Javier! ¡Se partió el equipo con ustedes dos, tres! ¡Pumado! ¡Venga, ya! , ya, ya, ya! ¡No lo he saco, lo he saco y lo saco! ¡Yas,Pumado! Cuida el equipo con ch aid. ¡Javier! ¡Javier! ¡No! ¡Javier! 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 ¡Javier ¡En amor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Ey! ¿Está sacado usted? ¡Mártol! 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 ¡Ya va a respaldar usted acá! ¡Oh! ¡Sabe usted! ¡Nueva! ¡Buena! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Si la va a ganar! ¡Si la va a ganar! ¡Eh ole! ¡Una subi-o! ¡Si la va a ganar! ¡Si la va a ganar! ¡Eh ole! ¡Espace unions! ¡Vamos a viajar los autops Gracias por ver el video